Barra, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Bueno, les comento un poco algo que me estuvieron pidiendo Me pareció bastante interesante Porque son canciones que a veces también las doy acá Y me parecía que estaba bueno poder pasarles esto también Esta canción lleva tres acordes La canción se llama El Rey de los Pájaros Y lleva tres acordes La mayor Mi mayor Y Si7 Mi mayor Dedo 1 en la cuerda 3 espacio 1 Dedo 2 en la cuerda 5 espacio 2 Y dedo 3 en la cuerda 4 espacio 2 Mi mayor La mayor Dedo 1 en la cuerda 4 espacio 2 Dedo 2 en la cuerda 3 espacio 2 Y dedo 3 en la cuerda 2 espacio 2 Si Y después Si7 Sería dedo 1 en la cuerda 4 espacio 1 Dedo 2 en la cuerda 5 espacio 2 Dedo 3 en la cuerda 3 espacio 2 Y dedo 4 en la cuerda 1 espacio 2 Te voy a dejar el esquemita también por ahí Entonces va a quedar así La primera secuencia es esto Bien, después que vos lo tenés Siempre hago lo mismo Traten de memorizarse o de aprenderse la canción De esta forma, o sea, rasgar el acorde Y cantarlo arriba Me parece mucho, pero mucho mejor Que ya directamente meterle al ritmo O sea, practicalo así Aparte, te puedo pasar el PDF Escribime que te subo el PDF Igual a los estados, veo como lo hago Pero lo subo, ¿sí? Vamos a ver Entonces queda así Y después repite, ¿no? Y después el coro que va por acá No cante más torcasita Que llora ese ángel se va Bien Más o menos estas son las estructuras Te voy a dejar la primera parte y la segunda parte Y después repite de nuevo Siempre recomiendo mucho Aprenderte primero la parte cantada Y darle contexto a los acordes Entonces, ¿qué haces? Marcás el acorde Y lo cantás Tengo gente que a veces me dice Robo, yo marco el acorde Y no me suena Pero ni cerca a lo que realmente es la canción Digo, papá, si no lo cantás No le das contexto Entonces te queda el acorde pelado ¿Sí? Que también lo puedes trabajar como una especie de rutina Pero no es lo mismo Para que te suene la canción Tenés que cantarlo arriba Y no tenés que ser un gran cantante tampoco No tenés que ser, no sé Freddy Mercury cantando Lo que yo quiero que hagas es que simplemente Marques el acorde ¿Sí? Y lo cantás arriba Entonces le das contexto a la canción Y te empieza a sonar la canción Bien La parte más esperada Capaz que es medio complejo El ritmo ¿Cómo se hace? Consejo antes que eso Trata de practicar esta mano Y que el cambio te salga rápido ¿Sí? Y practica solo esa mano Que el cambio te salga Y medio cantado ya Y solo con el acorde Y después practicas aparte El ritmo Ah, yo hago esto, mirá Abanico ¿Sí? Y después subo O sea, abanico Subo Bajo Golpe Y bajo ¿Sí? Abanico Arriba Abajo Golpe Abajo Abanico Este abanico es opcional Si ves que no te sale Hacés solo para abajo Arriba Abajo Golpe Abajo ¿Sí? Y lo repasás Mucho Mientras más lo repases mejor Abajo Arriba Golpe Abajo Abajo Arriba Golpe Abajo Abajo Arriba Golpe Abajo Abajo Arriba Golpe Abajo Siempre igual ¿Sí? Si ves que ya más o menos lo tenés Que decís Bueno, lo tengo calado O agarrando forma O agarrando color Ahí sí le empezás a meter Abanico ¿Está? Después que lo tenés Que ves que el ritmo te sale Y podés leer la letra A la vez que haces el ritmo Le vas metiendo los acordes sin cantar Esto es algo importante Traten de hacerme caso Le estoy ahorrando mucho trabajo O sea que a veces tengo gente que Me dice No me sale ro Digo Pero pará Si ves que algo no te sale Volvé al paso anterior Por ejemplo No trates de tocar y cantar la canción Si todavía El cambio de acordes Te está trancando O sea Trata de ser Paciente en este sentido Y ir haciéndolo de a poquito Lo vas haciendo Entonces vas sacando paso por paso Te queda mucho más fácil Nada Después que tenés el ritmo Entonces le vas metiendo con los acordes Sin cantar Más o menos va a ir dos veces cada uno Si Y otra vez No te caes Bien Espero te haya gustado el tutorial Quiero que lo practiques Si necesitas el pdf O la letra con los acordes Me escribís Que lo subo en alguno de los estados Igual de youtube O veo como lo hago Pero de todo lado ya Tranquilo Y bueno Si querés seguir aprendiendo conmigo Te gustó el tutorial Bichate por acá Que te voy a dejar Otro video Si Vamos arriba Te mando un abrazo querido Chau chau